Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego Ipreto, estamos en una de esas noticias de domingo que llaman muchísimo la atención y son espectaculares Porque han realizado un corto realmente impresionante al estilo Minecraft de Assassin's Creed 3 llamado Assassin's Creed 3 Es un vídeo que realmente a mi me ha puesto los pelos de punta y estará en la descripción, lo podéis ver Y realmente es impresionante y han realizado pues un corto que ha cogido la esencia de Assassin's Creed 3 Y alguno de los trailers de Gladiator, o sea la película de Gladiator, ya sabéis, y los han hecho ahí un corto espectacular Y el corto se llama Assassin's Creed, Assassin's Creed 3, perdón Y nada, sin más dilación ni nada que decir, os dejo el vídeo que está aquí abajo en la descripción Y ir a verlo, comentar y luego venís aquí y me decís que os ha parecido el trailer porque realmente es espectacular Por lo menos para mi, así que eso es lo que quería compartir con todos vosotros, like, favoritos, comentar Y nos vemos en la siguiente chicos, hasta la próxima